Buenas tardes, en esta ocasión hemos activado emisoras pares En For Fiesta 2014 Sedan SE Vemos acá, también activamos El testigo de las exploradoras Con cambio de selector Vemos acá En el selector de exploradoras Entonces vamos a ver allá Y vemos acá No se nos enciende La ventaja es que así Queda el automático Con las luces originales Y aparte de eso Si yo cierro acá el suelo Se me apagan todas las luces Incluida las exploradoras Entonces ya no tengo necesidad de estar obturando Sino simplemente dejo Mi selector en posición de apoyo